...oncoy para darle a Oncoy al arco, gol... ¡GOL! 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 ¡De Binacional! ¡Qué freía Oncoy! ¡Apareció Romero en el área! ¡Nadie para conectar y la zona de rebote es Oncoy! ¡Controló y le pegó un cruzado! ¡Al fin un remate claro! de binacional ahora para descontar y se abre y tenemos otro partido en 35 minutos descuenta local binacional 1 alianza atlético su llanador y era la tónica del partido no dentro los rebotes sacaba lo que podía alianza atlético había mejorado también el equipo de binacional